El juzgado de lo penal 2 en un auto fechado el pasado lunes otorga firmeza a la sentencia que absolvió al exalcalde de Carballiño, Pachi Vázquez, hoy líder de Espazo Común en esa villa y cuatro exediles del PSOE, incluido otro exregidor, de un delito de prevaricación continuada en relación a la contratación de 60 trabajadores laborales en el Consejo de Carballiño en el periodo de tiempo comprendido entre 1995 y 2011. El órgano judicial que acogió la vista oral en noviembre y diciembre del pasado año procede al archivo de las actuaciones al tratarse de una sentencia absolutoria en la que la fiscalía ha optado por no recurrir. La jueza no halló pruebas de cargo para acreditar que habían dictado resoluciones arbitrarias y con conocimiento de su ilegalidad. Culmina de esta forma el proceso judicial que le costó la carrera política a Vázquez justo en un momento en que era líder del PSOE gallego.